Venga. ¿Cómo es, Alejandro? ¿Está un topabajo? Ahora sí. Cuéntanos el personaje de esta serie que dice Bárbara, que es muy compleja en cuanto al suspenso. Bueno, Benjamín es el marido de Tamara, el personaje que dice Bárbara. Esto es una historia de cuatro amigos que son amigos de toda la vida y que de repente hay un acontecimiento que cambia sus vidas para siempre. Este es un proyecto especial. Yo creo que tiene una historia sumamente sólida que te atrapa desde el primer momento. Y después de muchos años de carrera, para mí es difícil poder decir que me siento orgulloso de un proyecto antes de que salga. Y sin duda este proyecto es un proyecto en el que me siento muy orgulloso del trabajo de mis compañeros, el trabajo de Bárbara es sublime. Entendimos desde un principio que teníamos una pareja entrañable, una pareja diferente, una pareja de esas que uno ha visto en otros proyectos internacionales que uno dice, uy, ¿cuándo me va a tocar una? Y nos tocó el trabajo de Flavio, de Marco, de Luis Ernesto, de las compañeras en general, es sublime. Y como actor, encontrarte con actores tan profesionales que hacen un trabajo tan fino, tan delicado. Esto es una historia que se cuenta en diez capítulos. Cuando cuentas una historia en diez capítulos, te vas mucho más al detalle, a la calidad, al contar la historia con una complejidad diferente. Y nada, yo estoy muy feliz y muy contento de este proyecto y del personaje de Benjamín, que es uno de los que más me ha costado en mi carrera, sin duda. Oye, preguntábamos también acerca de esta situación de los pactos. Dicen que se llevan a ser más centroses entre mujeres, pero en alguna ocasión has tenido que hacer un pacto entre caballeros? Bueno, yo creo que hay códigos que hacen pactos tácitos, pactos que a lo mejor no están tan hablados, pero sí, hay códigos. Y yo creo que la amistad genera siempre un pacto de hermandad que aunque, por lo menos en mi punto de vista de la vida, es fundamental, es básico y es eterno. ¿Es el famoso pacto de no salir con la novia de un amigo o la has roto con la flecha? No. ¿Y la aplicarías? ¿La aplicas día a día o no? No, yo creo que hay demasiadas chicas en el mundo como para clavarte con la que no tendrías, ¿no? Sí, no, hay otras cosas más importantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, pienso mucho el estén. Gracias. ¿Me reconoces a la sala? Claro. ¿Histo?